Para garantizar la seguridad social a los trabajadores del Estado, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya señaló que la formalización laboral es uno de los planteamientos de la Administración Estatal, ya que es la manera más simple de redistribuir la riqueza. Puntualizó que se tienen programadas de junio a diciembre de este año al menos 310 inspecciones en diversos municipios en los tres sectores de la economía, mismas que estarán acompañadas de la capacitación a los patrones y una campaña informativa, detalló que la formalización laboral permite a los trabajadores pensionarse, jubilarse y en caso de un accidente de trabajo pueden acceder a los beneficios que contempla la ley, además de tener acceso a créditos de vivienda como el Infonavit. Por ello, el mandatario hizo un llamado a los productores de berries y aguacate para que cumplan con lo que establecen las leyes para formalización de los diferentes sectores, informó Barret 113, Los Macervantes.